Música ¿Desde aqui? Oye, dame luz, manito, como te fue hoy? Ya tu sabes, estamosastriendo La gente de Baní, Los BaníGoto a la gente de Boca, con muchos de los dominicanos, con la gente de Juega, con la Samanada, la gente del Ávila, viviendo la gente de Vanilla, la gente de Gaza, la gente del Ávila, la gente del Ávila, representando la nueva vaina, con la empresa, comprobado que nueva vaina rompe el exterior, y a todos los dominicanos, y a todos los dominicanos, y a todos los dominicanos, voten por mi en lionmix.com, lionmix.com, a la derecha se te va a ver en un banner que dice voten, Damos los contactos del DJs Co, Dime el gondito, Juan González 6469323378, comuníquese con su bajo, o comuníquese con quien sea, El que lo quiere voto que me llame a mí, ve, todo el mundo, que todito aquí hay cuartos para todo el mundo Ya, ok, Scott, dámelo, ¿cuál es la próxima salida? Vengo a probar el mix, hay una guitarra, probando el último Jepa mix, tiene reggaeton, tiene rock, por ahí vengo con un mix que se llama Atrás del Crack, que viene rap, tiene reggaeton, para la gente de Nueva York, para la gente de Nueva York, para la gente de Nueva York, por ahí viene también otro mixtape que es de sacar nueva baile, que viene, ya tú sabes, musicalmente dominicano, ya tú sabes, ¿pero ahí viene tu clave de mezcla? Chupa Live, Chupa Live, chivo borracho, ahí ya te voy, Perfecto Vaní vota un protocolo, si va bien, si, vos tomes de este protocolo, si, 0-1